Derivado de los compromisos por Guerrero, que incluye la depuración y actualización del padrón para incrementar los beneficiarios, en Costa Chica, con sede en el municipio de Florencio Villarreal, se entregaron las becas sociales 2017 por parte de la sede Sol Estatal, que dirige Alicia Zamora Villalba, a los estudiantes del nivel básico, medio superior y superior de los municipios de Cruz Grande, Ayutla de los Libres y San Marcos. En la explanada del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, la alcaldesa de este municipio, Emicelio Sol Molina González, acompañada de su esposo Alexander Genchi Pérez, presidente del DIF de Cruz Grande y representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que es importante impulsar este tipo de apoyos, ya que los niños y jóvenes necesitan de estos recursos. En su intervención, Alexander Genchi Pérez, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Florencio Villarreal, explicó que el programa es impulsado por el gobernador Héctor Astudillo Flores y que es una ayuda importante para los estudiantes, pues estos recursos lo utilizarán para subsanar gastos como transporte y comidas. Por tanto, alumnos de diferentes niveles educativos agradecieron la entrega de estas becas que aseguraron les ayudar a salir adelante y así no afectar la economía familiar. En el estado, actualmente se atiende a más de 9.000 estudiantes con su beca. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.